¡Oh Dios, Tomo Heroso! ¡Oh Dios, Tomo Heroso! ¡Seguente! ¡Seguente, Fulguraya! ¡Feliz! ¡El pueblo está impurecido con nosotros! ¡Tiene cientos de hombres y mujeres armados! ¡Caminazando a tomar el convento! ¡Tranquilo, Férez! ¡Ellos sólo vienen con palos y machetes! ¡Nosotros tenemos cusiles! ¡Y estamos mejor situados! ¡Prepárate, tus hombres! ¡Dígales que si el pueblo intenta alguna acción, perecerán como los de noche! ¡Seguente! ¡Feliz! ¡Entre! ¡Soldados! ¡Atención, soldados del rey! ¡En su nombre va a un sordero! ¡Que siempre esto sabe defender! ¡Con su vida, si fuera necesario! ¡Lo que a él pertenece! ¡Viva el rey! ¡Viva la religión! ¡Viva! ¡Viva la justa causa de la nación! ¡Que viva! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Que viva! ¡Viva los chupiteros! ¡Viva! ¡Abajo la opresión! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!